En un planeta donde las energías no renovables se agotan, el agua se contamina con residuos de la industria y el campo y la falta de alimento cobra más de 8 millones de vidas anuales en el mundo, desde ambientes inhóspitos en el Parque Natural Nacional de los Nevados, llega Super Extremófila para brindar soluciones ambientales a la humanidad. Abuelito, ¿por qué las vacas ya no pueden tomar agua del lago? Ay mija, es que esa fábrica del pueblo y la basura que producimos nosotros mismos en la finca, está contaminando las aguas de la región. Abuelito, yo le tengo una solución, imagínese que en el Parque Natural Natural de los Nevados tenemos una super heroína que nos puede ayudar a resolver esos problemitas, le presento a las microalgas extremófilas. ¿Estrequé mi hija? Extremófila señor, para servirla a usted y a toda la humanidad. Lo de extremófila es porque somos unas microalgas que vivimos en ambientes extremos, en los que las personas no podrían vivir. En Caldas por ejemplo, habitamos en el Parque Nacional Natural de los Nevados, servimos para descontaminar y como fuente de energía renovable. Son tan buenas que hasta sirven como alternativa de alimentación. Claro, como estamos hechas a base de proteína vegetal, tenemos vitaminas y minerales nutritivos para alimentar a la población. Ve abuelo porque le decía que esa microalga extremófila es toda una heroína. Sí mija, de verdad que estas microalgas son una esperanza para ayudar a solucionar los problemas de la humanidad. Desde el Parque Natural de los Nevados, esta es una contribución al mundo de las microalgas, super extremófilas. Más voces, más conocimiento, más país. Caldas Biodiverso, nos suena la vida. La ciencia es para la gente, la gente de mi país, mi país de un continente donde quisiera vivir.